¿Qué es el estrés? Bien, el estrés es un enemigo de nuestra salud, pero no sabemos muchas veces ni cómo nos afecta, ni en dónde nos afecta, ni cómo nos lo encontramos. La primera vez que se empieza a hablar del estrés es en el siglo XIV, esto es un poco de historia para situarlos, y ya en el siglo XX es Steyer el primero que define el estrés y lo define como una respuesta corporal, no específica ante cualquier demanda que se le haga al organismo externa y que exceda de los recursos disponibles en ese momento del organismo. Se manifiesta a través de distintas reacciones, puede presentarse una fatiga prolongada, un agotamiento, dolores de cabeza, gastritis, úlceras sangrantes, trastornos psicológicos, crecimiento de la corteza adrenal, atrofia del timo, en fin, un montón de factores tanto físicos como psíquicos, de los cuales muchas veces las consultas están llenas de pacientes que presentan patologías y cada vez más los médicos y los profesionales de la salud tienden a crear equipos multidisciplinares porque hay personas que realmente llegan a quirófano y es un problema producido por el estrés, por una manifestación fisiológica que no tenía por qué haber llegado a ese extremo. Como decía Shirley, él define el estrés y habla del síndrome general de adaptación en el cual habla de tres fases, una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. La respuesta primitiva ante el peligro, todos tenemos que tener estrés, o sea, si no tuviéramos un mínimo de estrés, aquí el señor león o el mamut se comería al hombre primitivo que le genera un aumento de respiración, un aumento del ritmo cardíaco para enfrentar esa amenaza. Ese estrés es positivo, necesitamos y no nos atropellarían los coches por la calle, no reaccionaríamos. Lo malo es cuando este estrés se convierte en, tenemos una fase de resistencia en que nos vamos adaptando al estrés. Podemos tener un estrés continuo en la vida pero nos vamos adaptando a él, a situaciones, a eventos, la vida se presenta en muchas formas. El estrés ya lo tenemos en muchas áreas y en muchos aspectos del día a día que vivimos. Entonces, cuando ya se mantiene, cuando ese estímulo estresante se produce, habéis oído que se ha roto un cristal, llegamos a la fase de agotamiento. Realmente el sujeto ya pierde sus reservas, tanto físicas como psicológicas y es cuando ya llegamos a fases de las que llamamos estrés mantenido, que tienen unas consecuencias realmente serias, llegando incluso a la muerte. O sea que, aquí el que me ha comentado lo del estrés, esto es un poco la respuesta fisiológica que se traslada desde el eje de hipotálamo adrenal hipofisario. O sea, actúa en la hipófisis, en la zona pituitaria y en toda la corteza adrenal, que sería la zona de riñones. Las respuestas fisiológicas producen una inhibición del riego sanguíneo en el cerebro cuando tenemos un agente estresor delante, un funcionamiento del sistema inmunológico, la deprime, con lo cual las enfermedades aparecen en todas esas pupas y el riego del aparato digestivo, lógicamente también disminuye, con lo cual aparecen todo lo que son gastritis, úlceras, colon irritable, os podría decir miles de problemas que se presentan en las consultas de digestivo internistas por temas de estrés. Actual en la actualidad, el peligro no lo tenemos inminente y no es, por ejemplo, esta historia del maratoniano este que fue a Atenas corriendo para comunicar su victoria, pues lógicamente, o sea, la palmó. Las consecuencias que tenemos, como hemos hablado, hay problemas digestivos, úlceras, estreñimiento, colon irritable, sobrepeso, reducción de la capacidad cognitiva, muy importante, no nos damos cuentas, pero ralentilizamos lo que es la expresión, la hora de reaccionar, se reacciona con poca claridad, con lentitud, no se toman decisiones correctas, se enferma con más frecuencia las defensas del sistema inmunitario que hemos hablado y toda la parte de contracturas, hernias y lesiones de espalda, migrañas, insomnio, que producen las situaciones de estrés mantenido y estrés en una fase ya de pre-mantenido, la sensación general de peligro inminente, todo nos angustia, todo nos agobia. Los tipos de estrés, tenemos dos tipos de estrés, como hemos dicho antes, el estrés normal o el eustrés, que se llama también a nivel científico, y el estrés patológico. El estrés normal, como vamos a hablar, es una parte de nuestra vida, es un estrés necesario y que tenemos que saber manejarlo correctamente para que no se nos convierta en un enemigo para nuestra salud. Nos sirve para hacer frente a las demandas y a las experiencias difíciles que se nos presentan en el día a día. Y es una defensa que aumenta el nivel de activación fisiológica, o sea, ante un estrés, una situación estresante, como hemos dicho, aumenta el riego sanguíneo, aumentan las palpitaciones y nos ayuda a recurrir a tener esas herramientas que nos van a ser útiles a la hora de enfrentarnos a esa situación. El estrés patológico o el distrés es cuando se transforma en una reacción prolongada e intensa. Aquí he querido ponerle todo para que lo leáis recalcando alerta. Todo esto nos puede traer serios problemas mentales y emocionales que repercuten en todo el ambiente y en todo el círculo en el que nos movamos. Los síntomas físicos que se producen en una persona con un estrés mantenido. Dilatación de pupilas, agudización auditiva, tensión muscular, frecuencia cardíaca y respiratoria aumentada. La sangre bombea con mayor intensidad al cerebro para aumentar la oxigenación celular, lo que favorece los procesos mentales. Pero hay gente que se queja, por ejemplo, que tiene las manos frías, los pies fríos. Son situaciones de estrés mantenido también. Insomnio. El insomnio es un problema que se da mucho. Tenemos síntomas mentales. Sensación de pérdida de memoria, dificultad de concentración, sensación de confusión, de que no me acuerdo, no sé si hemos leído un libro. En la página anterior me quedé, voy a repasar la anterior porque no tenemos capacidad de concentración. Hipervigilancia, estamos alerta constantemente. ¿Qué nos van a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Este qué va a decir? ¿Este qué va a hacer? Te desbordan las responsabilidades. No sabemos decir no. Hay veces que hay que aprender a decir no, hasta aquí he llegado y no doy más de sí. Esto es lo que doy. Nos autocriticamos constantemente. Nos menospreciamos, nos autocriticamos. Y esto nos lleva a situaciones cognitivas, pues eso, de depresión y de malestar. Tenemos con la autocrítica dificultad para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Se pierde el desinterés por las cosas. Se presenta la fase de desánimo, de apatía un poco. Y posponemos las cosas porque nos da miedo enfrentarnos a ellas. A nivel de síntomas emocionales, que se nos presenta la ansiedad. Luego veremos más de la ansiedad. ¿Te sientes déprez, como dicen en consulta? Infidelidad, poca alegría, irritabilidad, mal humor, frustración. No quiero que todos estos síntomas que estoy diciendo os los apliquéis así luego al pie la letra. Pero yo creo que a algunos los vamos ya asimilando. Apatía y falta de sentido. El humor es muy normal. La sensación de abandono, nadie se preocupa por mí. Te sientes solo. La labilidad emocional, que es el llanto constante o llorar constantemente. Tú sigues, luego habla contigo. Te sientes como una persona infeliz y sientes frustración. Todos estos síntomas no están en... O sea, el estrés no se encuentra en el cuerpo. O sea, está en el cuerpo, perdón. No está en la mente. Está avalado por estudios médicos. Tengo ahí bibliografía que os puedo dar estudios en los que demuestran que el estrés no está en el cuerpo realmente. Eliminar el estrés por completo es imposible porque si no volvíamos a lo de antes, nos come el tigre, nos atropella el coche y nos cortamos cuando el cuchillo se nos cae encima. El éxito de todo esto no es evitar el estrés, sino eliminarlo de una manera rápida y que se produzca un aprendizaje, un aprender a gestionar el estrés. Esto es muy importante y esto es lo que hoy demanda la gente y lo que realmente se está enseñando a las personas. Las consecuencias, como hemos vuelto antes, los problemas digestivos, las taquicardias, la hipertensión arterial, gente que no han sido hipertensos y de repente son hipertensos. Es una situación de estrés mantenido. Alteraciones en la piel, hay montones de consultas de dermatología con alteraciones en la piel, no miro a nadie. El bruxismo, que es el rechinar los dientes por las noches. Quien no de aquí tiene una fédula de descarga para dormir porque resulta que vas al dentista y te están diciendo que estás rechinando los dientes, que se te están gastando los dientes. La sudoración, cuando no tiene sentido, es un sudor frío también. La incapacidad de estar quieto, de estar mucho tiempo sentado y relajado sobre todo. La reducción de la capacidad cognitiva, pensar con claridad, el tomar decisiones correctas y la sensación de mareo, de que tenemos la cabeza como ligera, como hueca. La gente escribe, tengo la cabeza hueca y se enferma con más frecuencia, con mucha más frecuencia y la frecuencia, además, la intensidad es mayor. ¿Causas que tenemos el estrés? Tenemos las causas, un poco que hemos visto antes. Tenemos exigencias externas del ambiente familiar, laboral, del ambiente social, exigencias internas, es que estoy con él ahora, que quiero acabar. Internas, psicológicas, fisiológicas. Tenemos percepción de exigencias que realmente no existen, pero las percibimos. Existe un desajuste exagerado de exigencias y capacidades. Nos exigimos más de lo que podemos dar. De ahí el aprender a decir que no cuando tenemos que parar el organismo y cuando tenemos que continuar haciendo la función. Capacidades personales para enfrentar las exigencias, vulnerabilidad, nos hacemos vulnerables y aceptamos todo. Y la reacción ante el estrés. Bien, vamos a empezar por las causas del estrés en la situación laboral. ¿Quién me puede decir causas que tengan estrés en situación laboral que estén viviendo, a lo mejor, en este momento? Sobrecaria en el trabajo. Vale, porque se quiere. Eso es autoexigencia, que se llama. Doctor, ¿alguien tiene sensación o las voy a ir poniendo? A lo mejor las identificáis. Quiero que luego me las digáis. ¿Exceso o falta de trabajo? Esa es la sobrecarga, doctor. Rapidez a la hora de tomar decisiones. Fatiga por esfuerzo psíquico y físico importante. ¿Qué está relacionado con el exceso de trabajo? Excesivas horas de trabajo, todo está relacionado. Falta de apoyo por parte de la dirección, muy importante en la motivación de las personas. El cambio a veces de tecnologías, o sea, estamos acostumbrados a la máquina a escribir, nos pasan al ordenador, tenemos un programa, nos pasan a otro. En fin, es bastante estresante. El exceso de responsabilidad que va ligado al exceso de trabajo, va ligado a la hora del esfuerzo psíquico. ¿Por qué? Porque somos, no sé, autoexigimos demasiado viajes largos y continuos, desplazamientos. Hay gente que están constantemente cambiando de horarios, de viajes. Falta de seguridad en el trabajo. Hay mucha gente que esto hoy en día es un síntoma de estrés en mucha gente. La incongruencia o falta de promoción, insuficiente o excesiva. Porque tampoco es bueno que te promocionen demasiado, porque volvemos a lo de arriba. Exceso de trabajo, excesivas horas de trabajo, exceso de responsabilidad. Casi muchas veces es mejor quedarse como el tonto entre medias, si no tenemos capacidad para afrontar todo lo que se nos va a venir por encima. Ahora, conciencia de haber alcanzado el propio techo, de ya no doy más, he llegado al tope y yo no soy capaz de seguir más. Imagino que algunos habéis identificado con más de una, ¿no? ¿No? Yo no trabajo. Pues entonces será otra situación de estrés, el no trabajo. Situaciones normales que se producen en la vida. Hay mucha gente que al hablar en público le pone, bueno, taquicárdico. O entrar en una sala de reuniones cuando ya ha empezado la reunión, o en el cine, bueno, el cine es menos, porque está oscuras. Pero si en una conferencia ya ha empezado y tienes que entrar y te dicen, pase usted, por favor, aquí hay sitio delante. Nadie quiere pasar delante, todo el mundo hacia atrás, hacia atrás, y está vacío la parte de delante. Hay mucha gente que suele realizar exámenes, hay gente que realmente se bloquean en los exámenes. Prefieren hacer muchas veces exámenes orales, a escritos, y empiezan con la sudoración, que es un problema. Y de la hiperhidroxis, muy importante. O sea, hay gente que cala en las camisas. Yo llegaba a ver gente de la camisa empapada, pero empapada. Hacer una declaración de amor muchas veces es estresante. ¿A quién no le ha costado hacer una declaración de amor y le resulta estresante? Mira a todo el mundo, ¿eh? Al cámara, o recibirla al cámara también, ¿eh? El exceso de responsabilidad ante una situación familiar, el cuidado de enfermos crónicos. Hay mucha gente que tiene a su cuidado, pacientes con patologías crónicas. En esto, bueno, me podría extender muchísimo. Enfermos de Alzheimer, personas con demencia, personas mayores que necesitan cuidados las 24 o no, las 48 horas del día que tendría que tener. Y ellos no aprenden a cuidarse. Es un tema aparte y muy interesante y que hoy en día se trabaja mucho. Problemas en el núcleo familiar, que no tiene problemas. Y sobre todo con el perfil que estamos aquí, con la pareja, con el marido, con los hijos. Que si uno dice una hora de llegada, el otro otra, este llega tarde, los exámenes, en fin, problemas que muchos. Relaciones en la pareja disruptivos, montones de ellos se producen día a día. Marcarse un ritmo y no darse un tiempo de descanso, el autoexigirse demasiado. Todo esto nos llega a situaciones. Enfermedad con un dolor crónico, como una fibromialgia, una neuropatía invalidante. Enfermedades, que luego voy a hablar un poco de lo que es el dolor crónico y las situaciones de estrés que mantienen. Y lo poco que les beneficia, porque un dolor crónico, cuanto más estrés tienes, peor vives el dolor. El dolor hay que aprender a convivir con él. Yo en consulta veo muchas personas de dolor crónico, de unidad del dolor. Y realmente, en cuanto mejoran y aprenden a convivir y siguen unas pautas, mejoran sus escalas de valoración del dolor. Aunque en ese momento tengan las mismas intensidades. No vemos luego pérdidas de seres queridos y fallecimiento de personas. Son situaciones, desgraciadamente, que afectan y mucho. La jubilación en personas mayores es un tema que les produce mucho estrés y que les hace cambiar mucho su ritmo de la vida. Las relaciones sociales. Hay mucha gente que tiene falta de amistades. Unas faltas de amistades que lo que hace es un aislamiento social. La gente que se jubila, gente mayor que viven solos. Mucha gente, no es este el problema. El problema realmente son complejos de inferioridad o superioridad. Yo me creo superior, yo no puedo estar con estas personas. O al revés, parecen que son todos inferioridad. Desacuerdo con tu imagen corporal. Hay mucha gente que se encierra en casa porque no se gusta a sí mismo. La autoimagen es muy importante. Mirarse al espejo y decirte lo guapa que eres, lo guapa que estás y lo que vales. Porque no te lo va a decir nadie si no te lo dices tú. Los complejos, muchos complejos. Que si tengo las orejas grandes, que si tengo la nariz grande, que si estoy baja, que si soy coja. Mucha gente, eso hace que se aíslen. El aislamiento social es muy problemático. Y como os dije antes, la jubilación. Las relaciones distantes también son muy difíciles y estresantes de llevar. Hay muchas parejas que viven, pues eso, uno en una ciudad, el otro en otra ciudad. Es muy difícil de mantener una relación así y producen situaciones de estrés mantenido importantes. Y la ruptura de amistades sin explicación aparente también es un tema que a las personas que realmente lo sienten lo viven como una situación estresante y además asociada a depresión. Las medidas preventivas, como hablábamos antes, ¿cómo podemos prevenirlo? Reconocernos los límites de cada uno. Tenemos que ser capaces de reconocer dónde tenemos los límites. Localezar y averiguar lo que está desencadenando, que eso es lo más difícil, y cómo nos está afectando. Por eso hay en la documentación que se os ha dado, hay un cuestionario o dos cuestionarios, ya veremos el tiempo que tenemos, que me gustaría, para que os dierais cuenta de lo que sois capaces de detectar y nos dais cuenta. Y el correcto manejo y control de la situación. Cuidado con la alimentación, el café, el tabaco, el alcohol, todas estas cosas potencian el estrés. El alcohol es un vasodilatador, con lo cual lo potencia más. Aprender a contar lo que nos pasa es muy importante. Encontrar a alguien con quien poder compartir, contar lo que te pasa. Y el vivir en positivo es una de las cosas que en la actualidad se está fomentando más, tanto por la población mayor que se presenta y que, lo que hablábamos antes, la jubilación para ellos les hace aislarse, les hace sentirse inútiles en la sociedad. El vivir en positivo para ellos es muy importante. Y el aprender a decir que no, que no y que no. Bueno, si no, no hacemos nada. Seguimos con más consejos. El reír es muy bueno. Producimos catecolaminas, que son hormonas de la felicidad, las endorfinas de la felicidad. El reír es muy bueno. Aprender a reír, a reírse de uno mismo, a reírse de la vida. Si es que estamos de paso, en total son dos días. Es una cosa que tenemos que comprender. En el dolor crónico pasa igual. ¿Por qué no me voy a reír? Si cuando estás con gente no tienes dolor o lo llevas mejor, ¿por qué te aíslas y te metes en la cama? No ser perfeccionista, dejar el temor al fracaso de que me va a salir mal. Bueno, ¿qué te va a salir mal? Tú eres consciente y tú vales y sabes tus límites. O sea, no te va a salir mal, a nadie te va a criticar. Tienes que estar convencido de lo que vale. No guardar rencor, es muy importante. La gente que guarda las cosas dentro y no sabe cerrar etapas, no sabe cerrar fases de su vida. Ser fiel a tus sueños es muy importante, es la base del vivir en positivo. No, el soñar es gratis. El soñar nadie te lo puede prohibir ni te lo puede quitar. Y entonces tú sueña y sigue adelante y ser fiel a tus sueños y conseguirás lo que te propongas. Compartir más tiempo con los amigos. Hoy en día nos limitamos el tiempo porque vamos a la carrera, al maldito estrés, las malditas prisas. Hay que marcarse tiempos para todo. El tiempo para estar con los amigos es muy importante. El focalizar en cosas que puedas controlar un poco a lo que habíamos venido hablando antes. Cosas que se escapan de las manos es mejor no hacerlas, es mejor cosas pequeñas, pero cosas que te hagan feliz, cosas que controles tú. Y disfrutar con lo que se hace es muy importante para poder seguir adelante y seguir sin estrés. Como os dije antes, la ansiedad está muy vinculada al estrés y siempre se presenta previa a las situaciones de estrés y de estrés mantenido. Las reacciones de ansiedad, pues como veis, algunos no sé si las habréis padecido o padecéis, palpitaciones, dolor en el pecho, mareos y vértigos, náuseas y problemas estomacales, sofocos, escalofríos, sensación de aire, tengo... no puedo respirar, tocando el micrófono, perdón. Hormigueo, entumecimiento de las manos, temblores, sensación de irrealidad, esto no puede ser, esto no me está pasando a mí, de falta de control, no controlamos uno mismo de miedos, miedos a enfermar, miedos a morir, incluso de terror. Hay gente que tiene terror a amanecer. Y la sensación de volverse loco. Me estoy volviendo loco, no todo se me va a las manos, he llegado a unos límites que no puedo más. Bueno, todo esto está controlado por el sistema simpático y el sistema parasimpático de nuestro organismo. Si compensamos estos dos sistemas, estaremos en un equilibrio. Ahora, cuando se desequilibra la ira, el estrés, la actividad simpática se desata, empieza la estimulación y contribuye todo esto a procesos, pues como los que hemos hablado antes, hipertensión, alteridad, problemas cardiovasculares, todo por la activación del sistema simpático. En cambio, la sensación de felicidad, quien la regula el sistema parasimpático, es un equilibrio, nos favorece y nos da un buen estado de salud. El equilibrio en estas dos no se ve bien, pero bueno, como veréis, hay una estimulación, unos estimulan la salivación, otros inhiben la salivación. Todo ello, la compensación de estos dos sistemas es muy importante para estar en equilibrio. Formas de controlar el estrés, contárselo a un amigo, poder hablar con un amigo, y si no puedes con un amigo, con un profesional, alguien que sea imparcial, alguien que no te conozca de nada, alguien con el que puedas desahogarte directamente, que te amueble de nuevo esa cabeza, que te reorganice, porque no te va a dar una solución. Tienes que ser tú el que pongas de tu parte y reorganices la vida. Tener alguna afición, hay gente que no tiene nada, que no se aburren con todo. Hacer ejercicio físico y mejor en plena naturaleza. Un gimnasio es muy bonito, hay mucha gente estupenda, pero en plena naturaleza es mucho más sano y más relajante. Si tú vas a la montaña o vas al mar, aunque sea nadar, pasear, esquiar, la sensación del aire, de la brisa, es una cosa mucho más relajante que meterte en un gimnasio. La eliminación de los tóxicos, como decíamos antes, y luego existen técnicas de relajación, muchas técnicas de relajación en entrenamiento, autógeno del churro, relajación sistémica, respiración profunda, hipnosis, orientación conductual, yoga y meditación técnica de coherencia cardíaca, que luego si nos da tiempo hablaremos algo de ello, y sobre todo abrazar a las personas. El contacto físico y el ser capaz de dar y expresar lo que uno siente es muy importante para controlar las situaciones de estrés. Existen mitos sobre el estrés. El estrés no es igual para todos. No. Cada uno lo vive de una manera distinta. Una cosa que para mí puede ser estresante, para el resto de la sociedad no es estresante. Tenemos un pasado, cada uno tiene una historia personal. Y por lo que sea, hay ciertas cosas que desencadenan el estrés en unas y en otras no. El estrés, no, aquí pone siempre es malo, pero bien manejado, como hemos dicho, nos hace productivos y felices. No perjudica, pero mal sí perjudica. Está, no está en todas partes, solo está cuando está mal manejado y cuando nos abruma, cuando nos desborda, cuando no somos capaces de controlar la situación. Y las técnicas para su reducción es la mejor. O sea, hoy en día existen multitud de técnicas con apoyo médico y psicológico. Muchas veces no hace falta realmente tomar la medicación. Lo que nos hace es inhibir los síntomas del estrés y no poner la solución al remedio. Nos dan antipsicóticos, nos dan benzodiazepinas, nos dan relajantes y lo que hacemos es no solucionar el estrés y nos lo encubrimos con la medicación y nos solucionamos. Y solo si hay síntomas importantes, entonces habrá que tratarlos y muy atentos con los síntomas secundarios que produce el estrés. Como os dije antes, vamos a hablar un poquito del dolor crónico y de la importancia del abordaje psicológico que tiene. El dolor crónico no está en los tejidos, sino está en el cerebro. Es una información que se recibe al cerebro erróneamente. Ese procesamiento alterado es lo que hay que cambiar. Tenemos que aprender a cambiar ese procesamiento, esa sensación de dolor, ese dolor que es real, que está, pero que nos manda la información al cerebro y es capaz de controlarse. El paciente hoy en día y sobre todo cada vez más, se tiende a convertirle en maestro de su dolor. Saber por qué tiene esas patologías, informarle, saber cómo puede controlar cuáles son los ritmos y las evoluciones que va a tener ese dolor y cómo va a ser él capaz darle el poderamiento, como si dijéramos, de que él sea capaz de aprender a manejar la situación y a manejar el control del dolor que va a tener en momentos determinados. Un dolor crónico no desaparece, es crónico, la palabra lo dice, pero si eres capaz de manejarlo, puedes convivir perfectamente con el dolor, no hay ningún problema. No quiere decir que haya momentos que es difícil. Moraleja. Por más difícil que se nos presente una situación, nunca debemos dejar de buscar la salida ni de luchar hasta el último momento. Hay que ser creativo y cuando algo nos parezca que se ha perdido hay que utilizar la imaginación. Y como decía Albert Einstein, en los momentos de crisis solo la imaginación es importante, mucho más que el conocimiento. Hemos observado en personas con dolor que tras el entrenamiento en dolor se observa una menor respuesta al dolor, como os decía, una disminución de la actividad cerebral en neuroimagen, en las áreas del cerebro responsables de la cognición, de la emoción y de la memoria, que todas están situadas en la zona frontal, en la parte del hipotálamo, una disminución en la comunicación cerebral, que siente el dolor con la corteza prefrontal, y el paciente, aunque perciba la misma intensidad de dolor, la vive de manera distinta. Me llegan a consulta en revaluaciones y aunque a mí en la escala me estén dando en una escala de dolor, en un FIQ o en un magil de dolor, son escalas que se utilizan para valorar el dolor en el momento o la semana anterior o el mes anterior al que presentan las personas, después de haber recibido un apoyo y un tratamiento, siempre, aunque en la escala hay muchas preguntas que ellos tienen que describir con adjetivos distintos de facetas y áreas del dolor, a nivel sensorial, a nivel misceláneo, a nivel del tacto, a nivel de muchos, de temperatura, pero luego al final hay una escala que te dice, en este momento ahora, aquí, de 0 a 10, ¿cómo es su dolor? Y te lo puntúan a lo mejor igual que la misma vez, pero cuando haces el recuento de los adjetivos que utilizaron, que todos tienen una puntuación y un valor, lo perciben de una manera mucho más sencilla, aunque te están viviendo, como os digo, el mismo dolor. Bueno, esto es un tema de coherencia cardíaca. A ver, esta situación, estas fotos, ¿qué? ¿Estresan o nos dan bienestar? ¿Eh? ¿Están bien? ¿Relajantes? Pues no, señora, esto estresa. El bienestar es esto. A mí me ponen esto y me estreso. ¿Con el de la izquierda no te estresas? Bueno, porque cada uno tiene su inclinación, pero que te quiero decir, he puesto una imagen como muy de andar por casa. Estas son situaciones estresantes. Pero ya está el chico, bueno, suficiente. Bueno, pues al chico y a los señores que hay en la sala, me imagino que la chica. No te estresa nada. No. Que me den muchas veces de la izquierda. Sí. Sí, ya está. Pues eso, ya está, que te den de la izquierda. Que no te estresa. Que al final te acaba estresando. Te lo digo yo, que mucho no es bueno tampoco. Hombre, si encima, si encima con ese y estás en un barco como ese, pues entonces eso es más relajante, ¿no? O sea, yo a una persona que me viene a hacer una relajación, no se me ocurre ponerle aquí a nuestro amigo Brad. A una relajación, no. No, no, a un control de estrés, a enseñar la maneja del estrés. Porque a mí se me sube la adrenalina cuando veo a este señor. A mí no se me sube la adrenalina. Y a otros. A ti no, porque no es tu prototipo. No, es porque simplemente me gusta verlo como me gusta ver una estatura bonita. Hombre, igual. Bueno, pues eres una excepción. Yo creo que el resto, esto es una escena relajante, esto es una sensación de bienestar. Bueno, esto sigue siendo la coherencia. Y aquí os quería poner un vídeo que un poco resume. No sé si lo vamos a oír. Tenemos que estar todos muy callados porque esto no funciona muy allá. Pues como esto no ha funcionado, simplemente deciros que la opción de darle vida a los años es aprender a controlar el estrés y mirar siempre adelante. Nunca mirar para atrás.